Como bien sabrán, en pasado junio presentamos un programa nuevo de apoyo a los jóvenes, de apoyo psicológico a los jóvenes en nuestros centros juveniles, pero queremos ir más allá, mucho más allá. Vamos a hacer desde el área social un programa nuevo de acoso escolar. Y sobre todo un programa nuevo de acoso escolar que complementa lo que ya se está haciendo desde la comunidad autónoma y desde el ámbito educativo. Porque lo que falta es apoyar a las familias. Cuando se sufre acoso escolar y se aborda la situación, ¿dónde quedan las familias? ¿Quién orienta y apoya a familias que se quedan totalmente desorientadas y totalmente desbordadas ante esa situación? Pues los siete CAF, los siete centros de apoyo a las familias, van a crear un centro, este mismo mes de octubre se presentará, de sensibilización, detección y orientación para esas familias y también con atención psicológica especializada. Es más, también va a haber un punto muy innovador donde vamos a apoyar también a las familias que tienen un acosador, que acosa en sus clases y que las familias no saben cómo abordar ese chaval.